Susurrantes es una acción escénica que surge del proyecto europeo Crossing Stages, liderado por el Aula de las Artes de la Universidad Carlos III y dirigido por el director y dramaturgo franco-uruguayo Sergio Blanco. Es un proyecto que se compone de varias fases, porque se inicia con una parte pedagógica, que es un taller en el que se trabajan con textos para aprender a revivir las palabras de un modo diferente con las herramientas de las artes escénicas. Y luego se realiza una acción escénica que puede ser en un lugar urbano, que puede ser en un espacio cerrado, en un lugar que normalmente se habita especialmente para ello y que no suele ser un lugar para el teatro o para la danza. Y se crean unos pequeños altares, es decir, cada susurrante genera su pequeño dispositivo donde se va a sentar, va a tener una silla vacía al lado y cualquier transeúnte que pasa se sienta y va a recibir estos textos al oído. Este proyecto Susurrantes se realiza en la universidad. Entonces, nuestros Susurrantes no son actores profesionales, sino personas de la comunidad universitaria, alumnos, profesores, personal de administración y servicios. Es un proyecto que ahonda mucho en la creación de una comunidad universitaria. Adicionalmente, hemos incorporado al departamento de telemática de la universidad en el desarrollo de este proyecto y hemos creado una aplicación para smartphone que se llama Susurrantes 3.0 que consiste en, mediante realidad aumentada, una instalación que puede ser visitada con el teléfono móvil más allá de la performance en vivo. Entonces, digamos que el arte y la universidad tiene un vínculo que hace que tanto se desarrollen nuevos conocimientos, nuevas posibilidades para los técnicos y también para la concepción artística, aumentar nuestras posibilidades. Pues lo que destaco de este proyecto es la sencillez. Es que es un proyecto que se hace sin nada, que se hace prácticamente sin presupuesto, que se hace sin grandes escenografías y cómo de corazón a corazón las personas se transmiten cosas, da igual de qué edad, da igual de dónde vengan, da igual si saben de literatura o no, si han dicho un texto alguna vez o no, y cómo se produce en todo el que dice y en todo el que oye una pequeña transformación. Es algo que a mí me sorprende cada vez que lo hacemos. Me olvido y cuando lo veo digo, es impresionante.